La manera pa' bailar esta club, para percutar el reloj y la trompeta rectú Cultura de la calle, esta noche de abuso Somos todos iguales que nadie se confunde, así que vengan a ver ¡Vengan a ver! No va a ser apasionada que te va a hacer mover, así que vengan a ver Cultura de la calle, pa' que vuelvas de esos tiempos Cultura de la calle, el mundo se espera Va a ser apasionada que se ve la boca En la esquina de tu casa, en la calle navega Vale, dale, 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 dale ¡Vengan a ver, dale, dale! Ruben en la arena pa' bailar en esta rumba La que gusta el reino de las trompetas, retúbal Cultura de la calle en la noche, abundan, salvo todo así Pa' que nadie se confunda, así que vengan a ver Vengan a ver, la matanza pasada de que se iba a hacer Mover, así que vengan a ver, vengan a ver Cultura de la calle pa' que mueran esos pies Ruben en la casa en una casa entera La matanza pasada de que se va a la bomba Que jamás estira de tu casa en la matanza de la bebé La matanza es pa' cualquiera Sí, sí, pa' la partera La matanza es pa' cualquiera ¡Dale, dale, dale! ¿No se escuchan esa espalda, gente? Que se escuchen, que se escuchen Revolando la arena pa' bailar en esta rumba Para que gusta el reino de las trompetas, retúbal Cultura de la calle en la noche, abundan, salvo todo así Sobre todos iguales que nadie se confunda, así que vengan a ver Vengan a ver, la matanza pasada de que se va a hacer Mover, así que vengan a ver, vengan a ver Cultura de la calle pa' que mueran esos pies Ruben en la casa en una casa entera La matanza es pa' cualquiera Sí, sí, pa' la partera La matanza es pa' cualquiera La matanza es pa' cualquiera La matanza es pa' cualquiera Revolando la arena pa' bailar en esta rumba Para que gusta el reino de las trompetas, retúbal Cultura de la calle en la noche, abundan, salvo todo así Que nadie se confunda, así que vengan a ver Vengan a ver, la matanza es pa' cualquiera La matanza es pa' cualquiera Así que vengan a ver Cultura de la calle pa' que mueran esos pies Y tu vida, toda esa luna La matanza es pa' cualquiera 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 Sí, sí, pa' cualquiera ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!